Te doy la bienvenida al canal, disfruta nuevos contenidos cada semana. Espíritu Americano, de Paulina Flores, es el cuento elegido para esta emisión, y forma parte de Que Vergüenza, su debut literario. Un par de meses atrás me conté con mi amiga Dorothy. Fuimos muy cercanas durante el tiempo en que trabajamos en el Fridays, ella como bartender, y yo como mesera, pero hacía mucho que no nos veíamos. Unos tres años, poco después de que naciera su hijo y de que yo renunciara. Me contactó por Facebook y propuso que nos juntáramos en el antiguo local en el Golf, actualmente convertido en un restaurante de comida italiana. Para recordar viejos tiempos, decía su mensaje, no los buenos tiempos, o nuestros tiempos. Su única característica era que habían quedado atrás hace mucho. En sus palabras creíle de cierto desprendimiento que me extrañó, pero estaba de acuerdo. Era la mejor forma de definirlos. Nunca he odiado tanto un trabajo como el de mesera en el Fridays. Sin embargo, esa tarde sentí nostalgia al ver cómo todo había cambiado en el local. La enorme barra de roles no existía, tampoco la hélice sobre ella, ni la canoa en el centro del salón, las antigüedades, los pasamanos de bronce, los manteles de rayas rojas y blancas, las lámparas Tiffany. Me sentí confundida. Había limpiado todas esas cosas con irritación y deliberada negligencia, y ahí estaba ahora, extrañándolas. Dorothy me esperaba sentada con la carta en la mano. Me agaché a su lado, como se acostumbraba en el Fridays para generar cercanía con los clientes, y con ese tono ridículamente divertido, impostado para transmitir al espíritu americano, le dije Thank God it's Friday. Ella sonrió un poco incómoda. Se veía muy bonita, diferente a como yo la recordaba. Estaba más delgada y llevaba una melina negra, y un vestido azul vintage, que le quedaba perfecto. Se lo dije, estás preciosa. Tú estás igual, respondió. Supongo que mi expresión reaveró cierto pesar, porque de inmediato enmendó diciendo, Quiero decir que estás igual de linda, igual de linda que siempre. Comenzamos el diálogo poniéndonos al día. Ella, yo, que no estaba particularmente satisfecha con mi presente, me limité a responder con ambigüedades o simplemente a evadir ciertos temas. Lo que se me hacía problemático y vergonzoso, era revelar ciertos fracasos generalizados, sobre todo pensando en la jovencita altanera e idealista que era cuando conocía a Dorothy. Ella, por el contrario, me contó muy entusiasmada sobre su hijo, que ya tenía dos años y ocho meses, sobre su relación de varios meses con un biólogo marino, y su trabajo como ejecutiva de cuentas en el Banco de Chile. Su entusiasmo me sonó excesivo y algo forzado. Me dio la sensación de que buscaba enrostrarme sus logros, aunque no para hacerme sentir mal. Creo que, en el fondo, lo que necesitaba era aprobación, una especie de bendición final a su forma de herida, mi bendición, lo cual no quiere decir que por debajo no ocultara cierto resentimiento. En nuestra relación de amistad, yo era la que se mostraba segura de sí misma. Mi mamá tenía 19 años, estudiaba literatura y siempre estaba hablando de los temas que me apasionaban y creía trascendentales. La filosofía, la política, el cine, la poesía. Dorothy me escuchaba insegura y anodina. Tenía unos años más que yo y trabajaba de turno completo para ayudar en la casa y mantenerse ocupada en algo. Vivía con su mamá, sus dos tías y sus primas en la casa de sus abuelos. Su papá estaba en Miami, él había elegido ese nombre gringo, y su última comunicación había sido cuando estaba en el colegio. Él le mandó unos CIDs de Incubus. Ser mesera rendía buenos frutos monetarios, pero en esa época, yo no consideraba que fuera una ocupación de la que uno pudiera jactarse. También se lo decía a Dorothy, y siempre le estaba instando, presionando, a que estudiara o se interesara por algo. Supongo que tenía una idea muy elevada de mí misma, aunque eso era en gran medida un mecanismo de defensa. Por entonces vivía y me mantenía sola, y pensar que yo era más que una simple garzona y que estaba destinada a ocupaciones de mayor grandeza, me infundía el valor necesario para sobrellevar a una rutina desgastante, y por sobre todo, no traicionar a mis propias decisiones. Era la vía que yo había elegido al irme de la casa de mis padres tan temprano. —Siempre me acuerdo de ti —dijo Dorothy en un tono que me pareció demasiado neutral. Me alarmó no descifrar si se trataba de buenos o malos recuerdos, porque había otro tema latente. Cuando Dorothy quedó embarazada, su primera opción fue abortar, y yo la acompañé a comprar el miso troll y estuve a su lado, acostada en la cama también, y con las piernas en alto y abiertas para apoyarla. —No funcionó. Lo más probable es que le vendían las pastillas falsas, pero ella decidió a intentarlo una segunda vez. Nunca me dijo si se arrepentía del intento, pero yo sentía cierta tensión cuando hablábamos de su hijo. Creía que en el fondo, en algún lugar profundo e inconsciente de su corazón, me reprochaba el haberla apoyado en algo que evidentemente ella no deseaba. De todas formas, sería falso decir que nos distanciamos por ese motivo. Cuando desaparecía el mapa no fue porque me sentía incómoda, simplemente dejé de trabajar en el restaurante y me ocupé de mis propios asuntos. Lo pasábamos bien juntas. Yo guardaba las horas de los clientes para que las comiéramos escondidas, y de otra tira de los jugos y milkshakes de la licuadora. En medio del estrés de una noche local lleno, apanamiento es el término que se usa, yo pasaba corriendo hacia la cocina y le decía sigue por el camino amarillo, o no hay nada mejor que casa, y otro timeneaba la cabeza riendo. Me dio pena sentirla fría, y por un segundo pensé en explicarle, pedirle perdón si es que había sentido que en algún grado había sido insensible a sus propios ritmos y problemas, pero hoy se sonaba injustificado y nuevamente un poco soberbio, se trataba de más conclusiones mías sobre ella. Llamé al garazón con la mano para que nos tomara el pedido. Como no había muchos clientes, el mesero, de unos 20 años, gastaba el tiempo puliendo cubiertos. ¿Te acuerdas cómo nos entreteníamos puliendo los cubiertos? Dije intentando encaminar la conversación hacia las anécdotas de un pasado mucho más seguro. No recuerdo nada entretenido de esa época, respondió Dorothy, irónica. En realidad no entiendo cómo pude aguantar tanto tiempo en esa mierda de restaurante. Sus palabras, tal como sus mensajes de Facebook, volvieron a sorprenderme. No pensaba que Dorothy guardase un mal sabor del trabajo. Caía bien a todo el mundo porque era simpática y sociable. Las otras garzonas eran sus amigas y durante años mantuvo una relación amorosa más o menos estable con Diego, el administrador del turno de noche. Junto a los cocineros, formaban una especie de grupo y al cerrar el restaurante solían quedarse tomando en la barra o iban a algún áster. A veces me invitaban, pero yo me excusaba con los estudios o con que tenía que levantarme temprano. La verdad es que no carreteaba con ellos porque creía que me aburriría. No me parecían interesantes, gente con la que pensaba que no tenía nada en común y con la que no sabría de qué conversar. Pensé que era la única que lo pasaba mal. Le dije a Dorothy riendo. Yo y la denka. La denka, dijo Dorothy, mirando hacia un lado y torciendo la boca en una mueca indefinible. La denka era otra de las gazonas de la noche, estudiante como yo. Su nombre era Tsenka, por su ascendencia cervo-croata y tenía la negris gruesa y el pelo y el tono de piel rojo. Vivía con su mamá en un departamento frente a la Pumanque, así que podía darse el lujo de tomar un taxi y llegar temprano a la casa. Se la consideraba cuica y nadie entendía muy bien por qué trabajaba, con el evidente rencor de quienes estábamos obligados a hacerlo. Lo anterior se combinaba con el hecho de que no era una persona particularmente agradable, era gritona, quejona y exagerada, y en consecuencia solía recibir malos tratos y pasar situaciones desagradables. El ambiente general en el restaurante no era muy amistoso, no para todos. El garzoneo nocturno es un submundo salvaje y hostil, muchos de los garzones trabajan jalados para resistir el ritmo, y dado que el sueldo se basa en las propinas, la competencia es dura y desigual. En el caso del Fridays, una pequeña tiranía hacía que los amigos de Diego tuvieran las mejores mesas y las tareas más fáciles. A eso me refería con lo de pasarlo mal. Era de mis primeros trabajos en serio, y quizá exageraba, pero recuerdo que muchas veces no resistí la presión y subí a encerrarme en algún cubículo del baño de empleados a llorar. Lo único que me consolaba era pensar que todo ese sufrimiento era momentáneo. Como iba en el primer año de la carrera, un trabajo profesional se veía demasiado lejano, y por eso fue que comenzó a forjarse la idea de postular una década de creación literaria en poesía, un compañero de carrera se la había ganado sin hacer mucho, que me mantuviera alejada del Fridays y de cualquier trabajo. Creo que nunca como entonces decidí tanto ser poeta. Pobre Denka, agregue riendo. Si yo lo pasaba mal, eso no era nada comparado con la Denka. No se trataba de las mesas o de las tareas, se burlaban de ella en la cara. Lo peor es que por algún extraño motivo, Denka quería hacerse amiga de todas esas personas que la despreciaban constantemente. Casi rogaba para que la invitaran a los carretes pospega. ¿Por qué pobre? Sí, es verdad. Al final igual terminó cagándoselos a todos. No era tan tonta como creíamos. Dorothy sonrió. Lo que sucedió al final es que echaron a Diego y a otra de las meseras sin pagarles un peso. Diego era un cuarentón separado y carretero. No guapo, pero coqueto. Tenía un hijo de 10 años, más o menos el mismo tiempo que llegaba en el Fridays. Había partido en la cocina y había ido escalando hasta llegar al jefe del turno de noche. Su administración no era particularmente justa, pero se ganaba la simpatía de todos con los trasnoches en el restaurante, ocasiones en que se bebía y comía gratis, evidentemente a espaldas del gerente. El día de su cumpleaños se organizó una celebración especial, una verdadera fiesta a la que se invitó incluso a meseros del turno de la mañana. Ese día tuve libre, así que ni siquiera tuve que inventar un pretexto. Den casi trabajó, pero no la invitaron, así que mientras ponían música y exhibían las botellas de Johnny Walker en la barra, ella terminaba de limpiar los baños para irse a su casa. En medio de la celebración a eso de las 3 de la mañana, cuando todos estaban medio borrachos, llegó el gerente general. Había recibido un mail. ¿Te acuerdas lo heavy que fue? Recordaba esos días como jornadas largas, de mucha tensión. El gerente se dedicó a interrogar a cada uno de los empleados de la noche, y amenazó con despidos masivos si no dábamos detalles de las irregularidades que, como abusaba el correo, se venían dando ese tiempo. Algo, dijo Doroti. Se sentó de lado y cruzó las piernas. A mí por suerte ni alcanzaron a preguntarme nada porque los de la cocina y él habían soltado toda. Era cierto. Había sido un alivio no exponerme al dilema, sobre todo considerando que la partida de Diego no me generaba especial tristeza, sino todo lo contrario. Me convenía que llegara un nuevo jefe, que sin amistades previas, repartiera las mesas y tareas de manera más justa. ¿Ah, sí? Dijo Doroti con falso interés. El garzón llegó con el pedido y tras dejar los platos en la mesa, dijo un escueto que lo disfruten. El gerente no reveló el nombre de la persona que mandó el correo, pero todos los ojos se posaron sobre Denka, generando varias situaciones lamentables. Le rayaron la tarjeta del reloj horario, con maraca. Y perra traidora. Hubo peleas y gritos en el baño, y amenazaron con pegarle. Denka dio licencia por estrés unas semanas, pero cuando volvió las utilidades no cesaron y finalmente renunció. Tampoco es que la Denka no tuviera sus motivos, dije. Incluso creo que la envidio un poco, concluí mientras enrollaba unos fetuchines en el tenedor. ¿La envidias? Preguntó Doroti. Mastiqué y tragué rápido. O sea, es que igual hizo algo que yo nunca me hubiese traído. Y no lo digo porque los carretes estuvieran mal, considerando la hora a la que salíamos, el sueldo, las condiciones pésimas y todo eso. Lo mínimo que podían hacer era divertirse un rato. Siempre he sido de la idea de que hay que doblarle la mano a las empresas de alguna forma, equilibrar un poco la balanza. El problema era Diego. No puedes tener tejado de vidrio y además ser injusto con los demás. Alguien te lo va a terminar cobrando, ¿no? Todo en la vida se devuelve. Afirme contorno de Sabelo todo. Todo en la vida se devuelve. Repitió Doroti. Doroti se inclinó hacia mí, apoyando los codos en la mesa y me apuntó con el tenedor. ¿De verdad crees que la denka se hubiese atrevido a hacer algo así? Dijo mirándome a los ojos. ¿Y quién más? Volvió a inclinarse en el respaldo de la silla y se cruzó de manos. Bueno, dijo abriendo los ojos. La denka no era la única que tenía algo que cobrarle a Diego. Dejó las palabras flotando mientras la veaba la cabeza y se mordieron labios. ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Tú mandaste el mail? Doroti se sintió sonriente. Es broma. Le pregunté y solté una carcajada. Ella me volvió una expresión desafiante. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Dije casi gritando de la sorpresa. Los oficinistas que estaban dos mesas más allá se voltearon a verme. Digamos que fue por venganza. Explicó muy serena. ¿Te acuerdas que salía con el Diego? Sí, por eso mismo. No entiendo. Diego era injusto, como tú dices. Pero no en el trabajo nomás. Dijo forzando un tono de misterio. Después se quedó en silencio. ¿Qué pasó? Insistí. Lucharon sin pagarle ni uno. Tú mismo podrías haberte quedado sin pega. Todos. Dije intentando no sonar censuradora. ¿No te importaba? No iban a echar a nadie más. Lo decían para presionar. ¿De verdad creías que iban a quedarse sin nadie que atendiera el turno de noche de un día para otro? No, pero... ¿Te acuerdas de la Lisette? Me interrumpió. Trabajaba a la hora de almuerzo. No, no mucho. Bueno, resulta que de un día para otro, Diego me dijo que quería intentarlo de nuevo con su exesposa. Dijo que necesitaba darse una última oportunidad. Me explicó que no lo hacía por él, sino por su hijo, para dar a una familia. A mí se me rompió el corazón, pero obvio que lo entendía. Y le dije que no se preocupara, que iba a seguir ahí para él, apoyándolo en todo. El asunto es que poco antes de su cumpleaños me enteré que se tiraba la Lisette desde hacía varios meses. Lo de volver con su esposa nunca fue verdad. Hizo una pausa para tomar un sorbo de cerveza. Luego continuó. Me sentí terrible, obvio. Y sufrí, y lloré, y todo eso. Pero también me dio rabia. Demasiada rabia. Y no quise aceptarme a esperar a que el mundo le devolviera la mano. Concluyó con un tono seductor. Dorothy me miraba con decisión. Y yo a ella, atónita y admirada. Con esa admiración que provocan los villanos por su coraje y la inteligencia de sus planes, aunque evidentemente Dorothy no era una villana ni tampoco una justiciera. El papel que había desempeñado era increíblemente más complejo. ¿Alguien más sabe? No, es mi secreto. Tomé un trago largo de cerveza. Miré alrededor buscando algo que pudiera reconocer de viejo salón del Fridays. Todas esas personas que creía tan insignificantes volvían a mi mente convertidas en los protagonistas de mis recuerdos. Los ojos de la adenca inundados de miedo. Los de Diego de resignación y tristeza. Incluso, y aunque nunca lo viera en persona, imagina a su hijo, el niño de 10 años, recibiendo al padre cesante. Por sobre todo esos rostros emergía el de Dorothy, inexpresivo. Ella no formaba parte del coro de sospechosos cuando ocurrió todo. Intenté recordar cómo se había comportado, cuál había sido su reacción. Estaba molesta o asustada, cansada y triste, callada y dudosa o con un brillo triunfal en los ojos. Algo en mí se negaba a aceptar que ella hubiera sido capaz de enviar el correo. Que hubiera aburrido el plan y soportado la presión de las consecuencias. ¿Sabes qué es lo más chistoso de todo? Dijo Dorothy, interrumpiendo mis pensamientos. Fue gracias a ti. Jugaste un papel muy importante en todo. Yo la miré confundida. ¿Te acuerdas de ese libro que me prestaste? ¿Cómo? ¿Te acuerdas que siempre andabas hablando de libros y que yo a veces te pedía que me prestaras alguno? Le dije que sí, pero no recordaba que le prestara libros. Menos aún que ella me los pidiera. No recuerdo bien el nombre. Tú me dijiste que era corto y que se leía rápido, pero yo te lo devolví como un año después porque leía muy lento. ¿Y te acuerdas de esa película coreana tan rara que me hiciste ver? ¿Te acuerdas que me la grabaste en DVD y que yo te dije que no me había gustado, que era muy pitiá? Hice una pausa y tomé un sorbo de su cerveza. Bueno, supongo que al final sí me gustó. Me gustaron. El libro y la película. No sé, trataban de la venganza y justo leí el libro cuando pasó todo. En cierta medida me influyeron. O al menos me dieron permiso para estar enojada y hacer lo que sentía, ¿cachai? Sí, te cacho, respondí. Y aunque no dejaba de parecerme retorcido, era verdad. La comprendía. Por fin la comprendía. Me daba cuenta de cómo la había subestimado. Cómo la había mirado siempre desde cierta altura, creyéndola tan inocente y leal como desinteresada y cobarde. Tras el postre nos despedimos con un abrazo y prometimos que en adelante nos veríamos más seguido, para el cumpleaños de su hijo o cuando vieran una película buena. No volvemos a hablar. Y no por la confesión de Dorothy. Creo que ambas aceptamos que ya no hay nada que nos una. Nuestra amistad fue circunstancial, aunque no por eso menos genuina. Debe ser como les pasa a los bomberos. Llegaba el momento pueden dar la vida por el otro. Y después tomarse un par de cervezas. Pero eso no significa que vayan a pasar fin de año juntos o que tengan muchas cosas en común. Quizás lo único que teníamos pendiente era ese episodio. Y que tras nuestra última reunión, pasó a ser una más de las anécdotas de los viejos tiempos. Esa tarde bajé caminando desde el Golfo hasta la Plaza Italia. Avancé rápido por Isidora Goyenechea y busqué una salida hacia el parque que va al lado del Mapocho. En el camino vi un cura joven, a una mujer que buscaba metales con una máquina, y a un hombre con una guitarra al hombro y un tatuaje en el brazo de una mujer con un reloj en la cabeza. Cualquier persona con que me topara me hubiera parecido extraña y significativa. Estaba impresionada, no por la historia de Dorothy en sí, sino porque creí que funcionaba como una metáfora perfecta. Es lo que me ha estado pasando en el último año, a mis 25 años. Las revelaciones, el desengaño. Me sentí como alguien que recién comienza a entender cómo funciona el mundo. Como alguien crédulo y limpio. Una víctima. Y supongo que mantuve los mismos ojos inmersos y ingenuos durante varios días, acongojada frente a la sonrisa burlona del mundo. Luego recordé un par de cosas más. Una en particular. Llevaría un año y medio en el Friday's cuando sucedió. Un día de semana, un día cualquiera. Me tocó atender una pareja de gringos. Debían pasar de los 60 años y parecían matrimonio. Eran muy simpáticos y habladores. Y en determinado momento, el esposo se paró y me pidió que le indicara dónde estaba el baño. Yo le dije que lo guiaría. Y mientras caminamos por el comedor del restaurante, el hombre me tomó la mano. Me sorprendió y enseguida me iré en dirección a nuestras manos. Y debí haber observado la de él con detenimiento. Porque recuerdo que llevaba un anillo grande con una piedra azul en el anular. Y que la textura de su piel, pese a las arrugas, era suave. Me sorprendí, me dio rabia y me entristeció. Pero dejé que me tomara la mano. Y lo hice por la propina. Porque era gringo y los gringos siempre dejaban buenas propinas. Y porque supuse, en ese breve instante en que miré su mano sobre la mía, que si me mostraba molesta no sería así. Así que dejé que un anciano me tomara la mano. Por dinero. Puede parecer ridículo, pero nunca se lo he contado a nadie. Podría haberse lo dicho a Dorothy ese día, para compensar. Para igualar experiencias, pero no lo hice. Y no porque me avergonzara. Que es el motivo por el cual nunca lo he compartido. Sino porque simplemente no lo tenía presente. No lo recordaba. Supongo que es así como funciona. No se trata de que uno sea ingenuo. Lo que haces es engañarte. Engañarte muy bien. Tan bien que terminas por olvidarlo. Tan bien que un día tus acciones vuelven. Y te toman por sorpresa. Por la espalda. Al menos eso es lo que pienso ahora. Mientras camino otra vez hacia ninguna parte. Tengo que aferrarme a eso. Porque prefiero pasarme de lista a no serlo. Gracias por acompañarme una vez más. Acá te dejo dos recomendaciones de videos que puedes continuar a continuación. Suscríbete al canal y no te pierdas ningún contenido.